Me gusta tu color, bien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color Me gusta tu color, bien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color Una tarde de verano, mi grande florea regaba Me tira de tu sombrero y se mojo con el agua Me gusta tu color, bien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color Me gusta tu color, bien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color Lo que tengo nada de Dios Lo que tengo nada de Dios Lo que tengo nada de Dios El otro día lo vi Me dijo que guapa eres Dime, quiero hacerte feliz, sin ti no puedo vivir El otro día lo vi, me dijo que guapa eres Quiero hacerte feliz, sin ti no puedo vivir Me ha robado el sentimiento que tenía detrás de mí Anoche sueñé contigo, que será mi porvenir Lo que tengo nada de Dios 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 Dime que tú me quieres Dime Dime que tú me quieres Dime Me gusta tu color Quien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color Me gusta tu color Quien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color Una tarde de verano Mientras mis flores alegaban Me tírate tu sombrero Y se mojo con el agua Lo que tengo en la rodilla 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 Lo que tengo nada de Lo que tengo nada de Lo que tengo nada de Lo que tengo nada de